Tú quieres salir Pero viendo por allá Hola Estamos aquí con Angel Gabriel ¿Cuál era la pregunta? ¿Tú de qué tienes ganas? De dormir ¿Tú le chiste y a dormir? No No, ni merga ¿Quieres mandar un saludo? Hola Estamos aquí con Franco Emiliano ¿Tú de qué tienes ganas? De llegar a mi casa y decirle a mi mamá que sí aprobé el examen Ah, felicidades ¿Con cuánto lo aprobaste? Todavía no me dicen, ¿qué tal si repruebo? Eso ¿Tambá lo hiciste? Todo ¿Sí lo contestaste bien? Todo Y me ofrecieron un 9 y le dije que no Estás bien Hijo ¿Ah, vas por el 10? Ajá ¿Alguien saludo que quieras mandar? A mi mamá y a mi papá Estamos aquí con Michelle Michelle, ¿tú de qué tienes ganas? De sacarme un 10 en física elemental No crees ¿Y si lo vas a sacar? Pues sí Este es para vosotros Si entregaste todo Y estudiaste para el examen Sí, mañana es ¿A quién le quieres mandar un saludo? Ay, mamá que se encuentra en Los Ángeles, California Que la amo mucho Con todo, pues suerte ¿Tú de qué? Ah, perdón Perdón ¿Estamos aquí con? Perla Perla, ¿tú de qué tienes ganas? De siempre sacar 10 ¿Pero lo vas a sacar? Ya tengo mi boleta de primer trimestre con 10 Y la segunda también va a tener 10 Oye, oye, despacio cerebrito Ay, inteligente la niña, eh Obvio Obvio ¿Un saludo para quién? Para mi mamá Y para los que les caigo mal Estamos aquí con Diego Diego, ¿tú de qué tienes ganas? De llegar a mi casa y dormir ¿Tú le chiste ir a dormir también? No, pues tampoco Sin albur, pero sí Ah, ¿namás a mimir? Sí, sin albur Estamos aquí con Karen Karen, ¿tú de qué tienes ganas? De llegar a mi casa a comer Tengo hambre Ay, tengo mucha hambre Ay, 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 ay ¿Y qué vas a comer? Lo que me prepara Comita la pizza Abre Gana, ¿sí? Gana, ¿sí? Gana, ¿sí? Gana, gana, gana Gana, gana, gana Gana, gana, gana Gana, gana, gana Gana, 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 overcome ¿Estamos aquí con? Jordan Yaya ¿Tú de qué tienes ganas? No sé, como de tener novia ¿Tú no tienes novia? No, me terminaron ¿Estamos con? jonathan tu de que tienes ganas no va a tener dinero con dinero baila el perro pero tú de qué tienes que va a trabajar en lo que sea lo que caiga un saludo un saludo a la carel y ricky tallen buenota no se drogue no al no se alcoholicen y se emborrachen estudien mejor